Estamos con el Virtual Progressive 64, un excelente juego de lucha libre de Nintendo 64. En sí es muy parecido a la WCW vs New World Order World Tour, que salió para América y Europa. Pero este juego, la característica es que solo salió para Japón. Ahora, vamos a tener los mismos luchadores que tenemos en el juego WCW vs World Tour. Pero, la diferencia está en que tiene un roster mucho mayor. Y esto gracias porque combina empresas como la WCW, la Japan Pro Wrestling, la New Japan Pro Wrestling. Y un par de empresas independientes, que entre ellas destaca empresas primarias de artes marciales mixtas. Que conllevarían después al surgimiento del K-1 o K-1 japonés o el Play FC. Y esto conllevaría después a la famosa franquicia UFC. Aparte de varias características, vamos a seguir destacando ahora, conforme vayamos analizando este juego. Estamos, bueno, estamos en el modo menú. Como vemos, es muy parecido. Tiene un modo de edición, eso sí. Y acá la característica es que podemos grabar directamente en el cartucho. Ahorita estamos viendo el camino al campeonato por el campeonato crucero. Se podría hacer el campeonato junior de la New Japan Pro Wrestling. Y esto con el objetivo de desbloquear a un luchador que vendría a ser Dynamic Kid. Y bueno, la condición es que gane este campeonato con Tiger Max. El modo de juego es muy parecido al juego de la 64. Bueno, es igualito. No hay nada que describir en este aspecto. Como todos los juegos de aquí de la Nintendo 64, WDF, No Mercy, Western Mania 2000, Revenge. El modo de juego es similar, mucho más fácil, ¿no? Tienes el botón para agarras, tienes el botón para puñetes. Y según el pack direccional y el tiempo que lo tengas presionado al botón, vas a ejecutar tus movimientos, ¿no? Los movimientos leves son como un pequeño toque de botón y los movimientos fuertes son dejándolo presionado. La jubilidad es la más fácil de todas, muy exquisita. Pero lo que más destaca en este juego, a comparación de lo que vendría a ser su clon americano, o bueno, este vendría a ser el clon japonés, es la gran variedad de luchadores y con eso conlleva la gran variedad de movimientos que tenemos para realizar en este juego, ¿no? Como que los luchadores de la WCBW no eran los mejores en arsenal de movimiento en esa época, sabiendo muchas limitaciones porque preferían a gente muy robusta o muy grande en esos tiempos, ¿no? Pero Japón destacó por ser una... o por tener luchadores muy hábiles, estos high flyers famosos y también por combinar técnicas de lucha mucho más precisas, ¿no? Mucho más elaboradas, combinaban mucho el tema del judo, la lucha agroecoromana, o sea, era mucho más técnico, ¿no? Y es por eso que este juego también mejora en el tema del arsenal de movimientos, ¿no? Ahora lo que vemos es que para sacar el campeonato, acá enfrentamos una especie de torneo por puntos, ¿no? En el otro juego era un poco desordenados porque solo te enfrentabas, no había puntos y te enfrentabas, te enfrentabas y si perdías ya no podías disputar el campeonato, ¿no? Te eliminaban, así de simple, y para colmo no lo podías, no podías grabar. Este juego, aunque pierdas, ya después al final se define por puntos. Si obtienes el mayor puntaje, llegas a ser el campeón del torneo y te enfrentas contra, o bueno, llegas a ser el primer retador y te enfrentas al final con el campeón. Acá el campeón de, bueno, acá estamos viendo el campeón de este torneo o de este campeonato crucero, vendría a ser Dynamite Kid. Y lo que haremos, venciéndolo, sobre todo con Tiger Max, porque tuvieron una gran rivalidad en Japón, sería desbloquearlo para poder jugar con él, ¿no? Lo bueno que tenemos acá también es que tenemos un modo edición. El juego puede estar totalmente en japonés, pero tenemos este modo edición donde podemos editar los nombres, claro, es tedioso, toma bastante tiempo, pero se pueden editar los nombres al alfabeto latino, ¿no? O sea, podemos editar los nombres a su nombre normal. Lo característico también es que siempre al final de las luchas tenemos un puntaje, ya cosa que no teníamos en el juego BWSW vs. New World Order. Y acá también, por fin, nos dan un cinturón. En el otro nos daban una copa, recuerden. Bueno, era un poco ridículo. Y acá está saliendo que hemos desbloqueado, por favor, por fin, a Dynamite Kit. Ya, le ponen TNT. Pero bueno, es el tema ahí con los japoneses, ¿no? Algo también que uno se da cuenta es que el juego es un poquito más difícil, la dificultad es un poquito mayor, ¿no? Yo cuando jugaba en normal, en el BWSW, tenía que ponerlo difícil, porque se me hacía muy fácil. Acá el normal no es fácil, te hacen reversals, carga muy rápido su espíritu para hacerte los finishers. Es un poco más difícil que el juego norteamericano, ¿no? Y acá estamos en el modo de edición. Como ven, están todos los luchadores de la BWSW del juego anterior. Está los de New Japan Pro Wrestling. Estos creo que son los de All Japan Pro Wrestling. Acá tenemos leyendas como Misawa. Está Maeda. Está Keiji Mewtwo. Yuna Kajima. Y en la leyenda este, Antonio Inoki. Estamos con Terry Fan. Ricky Dosan. Acá podemos también estar André el Gigante. También por ahí podemos ver. Y bueno, acá lo que le estoy hablando es el modo de edición, ¿no? Donde puedes poner el nombre. Ya no te quedas con el nombre en japonés, sino ya puedes ponerle el nombre original a tu luchador. Y en este modo de edición también hay un pequeño modo muy tenue, muy inicial de editar a tu luchador. Pero no vas a editar cambiándole la cara, ¿no? No le puedes cambiar el atuendo y el color de tu atuendo, ¿no? Lo que le da variedad y lo hace característico, ¿no? Tenemos acá una lucha entre viudocas. También podemos tener lucha entre boxeadores. Lucha entre luchadores de artes marciales mixtas. Acá empezó a salir Ken Sharrock, Guy Mezger, Bas Rutten, Maurice Smith, está Jackson Gracie, entre boxeadores está Muhammad Ali. Y lo que más tiene, bueno, son luchadores de la lucha libre japonesa, ¿no? De wrestling japonés. Exquisito en sí. Acá tenemos un Kenta Kobashi versus un Akiyama. Y lo que nos da este juego es bastante historia, ¿no? Muchos de estos luchadores ya son leyendas ahora. Y poderlo jugar en un videojuego es grandioso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un muy buen ejemplo. El Hulk Hogan versus André de Yaya o André el Gigante no se podía dar o no se dio durante los juegos de la Nintendo 64. Pero a menos que tú creas a tu propio Hulk Hogan, por ejemplo, en la WWF No Mercy, ¿no? Pero en este juego ya se había dado, en el año 1927. El otro juego se había dado en el 2000. Y creo que nadie sabía eso. Si querías hacer un Hulk Hogan en el WWF No Mercy, tenías que tú mismo editarlo, ¿no? Pero acá ya lo teníamos, ya. Y eso era increíble para la época, ¿no? Qué tal respeto por las leyendas tenían ellos a comparación de los otros juegos normales, oficiales de la WWF, ¿no? Un gran respeto acá a los japoneses por las leyendas del resto. Y, bueno, tenemos distintas variantes, ¿no? Tenemos Handicap Mash y el Fatal 4 Way, que se llama Batalla Royal, pero no tiene Batalla Royal nada, ¿no? Aparte, podemos hacer estas luchas características entre ya clásicos, ya un Great Mutea versus Steam. Y lo que nos daba este videojuego era el riquísimo arsenal de movimientos que tenían los luchadores japoneses, ¿no? Aparte, acá estamos viendo que se pueden sacar armas. En el otro videojuego también, el WWF World Tour, también se pueden sacar armas. Todos se usan dentro del cuadrilátero. Pero la gran variabilidad que tenías en este juego de luchadores, de especiales, de movimientos, lo hacen una joya, no sé si oculta, pero una joya en sí, envidiable para muchos amantes del resto, ¿no? Y sobre todo de esa buena época que fue el Nintendo 64, donde la juvenilidad era muy, muy accesible. Ahora este juego yo lo adquirí, tengo un cartucho japonés. Para poder jugarlo tuve que desarmarlo y acoplarle el plástico o la forma del cartucho norteamericano. Lo pueden emular. Es mucho también, mucho más práctico que eso, pero no deberían dejarlo pasar. Veo muchos videojuegos que se denominan leyendas de Red Stream, pero este es un verdadero juego donde hay verdaderas leyendas. Y me parece una lástima que el otro juego lo hayan hecho tan... tan... suave y este juego sí le hayan puesto todo... todas las pilas, ¿no? Todas las energías acá. Pero bueno, este es mi pequeño aporte para que puedan conocer un poco más de este gran videojuego de lucha libre. Como siempre, ha sido un gusto.